¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy te traigo un accesorio que nos ha dado la casa Mini Sokuru para que lo probemos y la verdad es que estoy encantado. Es un dispositivo muy interesante porque si tenéis idea de compraros un Mac mini de Apple vais a ver que los precios parten de 256 gigas de almacenamiento pero qué pasa que si intentamos subir es una verdadera locura hasta 900 euros por 2 terabytes de disco interno. Esto es una verdadera salvajada por parte de Apple. Bien pues empresas como Mini Sokuru en unos acabados premium total con un acabado en aluminio que disipa bien el calor tenemos este dock station para Mac mini. Es alucinante porque además no sufre nada el Mac mini porque está todo acolchado con unas gomas de forma que no le vaya a pasar nada a tu pequeña joya. Bien pero es que además con un solo cable que conectamos directamente al Mac mini le damos toda esta cantidad de puertos como pueden ser dos USB-C de tipo 3 de forma que va a una velocidad brutal y tenemos tarjeta SD y mini tarjeta también para poder conectar la información y los datos y las fotografías que tengas en las tarjetas de las cámaras. Así que como ves es algo súper fácil, súper rápido y solamente necesitas un solo cable. ¿Pero por qué hablabas del almacenamiento? Pues porque esta cajita en aluminio con un sistema patentado además de instalación magnético puedes poner un disco duro externo en este caso m.2 pero de un tera o de dos teras como máximo. Así que no solamente es un soporte para tener el Mac mini en vertical que además haces que disipe mejor el calor sino que además lo vas a convertir en una dock station para conexiones y para tu disco duro externo. Y además recuerda que tengo un vídeo en el cual puedes instalar todas las aplicaciones del Mac que te lo voy a dejar por aquí arriba y en la descripción del vídeo donde puedes directamente instalar las aplicaciones del Mac directo en el disco externo por lo cual dentro del Mac mini no vas a tener ningún problema de comprar el más básico. Bueno y otra cosa este dispositivo lo puedes encontrar en Amazon y en muchos sitios pero te recomiendo que lo compres en la web oficial de la marca Minisopuru te dejo el enlace justo aquí abajo y aquí arriba para que no te distraigas y lo vayas a comprar en otro sitio que no sea el original porque el original aparte de sus garantías tiene soporte del propio fabricante. Espero que te haya gustado si tienes un Mac mini este es el accesorio ideal para él. Y ahora pero 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 no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego